Bueno, seguimos en el cubrimiento de estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 23, la lucha, Oscar Tigrenos, la alegra Oscar, saludarnos, sintiéndole la huella. Bueno, agradecido con ustedes por hoy estar aquí haciéndome esta entrevista, feliz de llevarles la maya al país y glorificando siempre a Dios porque es una alegría muy buena, canto como para mi país, mi departamento que es Valle del Cauca y Buga que es mi municipio. ¿Te vale muy difíciles? ¿Se encuentra un hombre a otro nivel aquí en Panamericanos? Sí señor, como nosotros decimos son los ocho mejores de América y acá sí nos tenemos que arrancar hasta las greñas, cabezas, morados y todo y es muy inspirador llegar a esta fiesta y traer este resultado. ¿Qué sensaciones quedan ya después de la participación? Bueno, quedan muy buenas sensaciones, ahorita lo dije en la entrevista, vengo de un pozo operatorio del hombro y llevo tres meses sin entrenar y apenas llevo una semana entrenando y es muy gratificante dar este resultado. Sí, 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 todavía tengo que seguir con la terapia y el fortalecimiento, pero ya estoy con la cicatriz a tope. ¿Unos días de descanso ya metiéndose en Juegos Nacionales cuando llegue a Colombia? Eh, el fin de semana, el fin de semana que se aproxima, ese es mi descanso para reincorporarme a la selección Valle que va a ir a Juegos Nacionales. ¿Y la meta es repetir títulos? La meta ya es ganarle a todos. ¿El bicampeonato? Sí, 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 la meta ya que es campeón en los Juegos Nacionales pasados y en esta la idea es repetir y traerles alegría al Valle queucano. Ojalá así sea el mensaje ya final para todos los vallecaucanos que están viendo la noche. Bueno, los vallecaucanos, les agradezco mucho por cada oración, por cada apoyo que tienen. De verdad que una publicación que llegue a mil compartidas de los mismos vallecaucanos, de los mismos bugueños, eso lo gratifica a uno y siente que está haciendo las cosas bien. Entonces, de mi parte, les agradezco mucho, les mando un gran abrazo, espero que disfruten este logro como yo lo disfruté. Reiteramos la habilitación muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Muy bien, ahí están las noticias positivas de la lucha en estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 2023. ¡Suscríbete al canal!